Si de tierras hermosas retorno, ¿qué traigo? Me cegó su resplandor, las manos desnudas, rudas, nada, no traigo nada, traigo una canción. Tierra buena, murmullo lánguido, caricia, tierra casta, ¿cuál tu nombre? Tu nombre, tierra mía, tu nombre Herminia, Marta, dorado orgullo eras, yo te besé, tierra del gozo, tu noche era honda y grave, y tu día a mis ojos, una montaña de oro, tierra, tierra dulce y suave, ¿cómo eras tu faz? Tierra morena.